Bienvenidos a otro de estos mis videos, gracias por estarle dando mucho amor a mis videos, dale like, compartirlos y comentar. Y el día de hoy tenemos un tema bastante importante y vamos a ver por qué el mezcal no da cruda. Así que acompáñame a averiguarlo y quédate hasta el final del video. Vamos. Pues como todos sabemos el mezcal es una bebida regional y orgullosamente mexicana. Es una bebida que se hace con todo el amor, con todo el cariño para que esa bebida sea excelente. Esta producción de mezcal para que llegue a ser una bebida realmente excelente tienen que llevar su tiempo y su esfuerzo en el cual se va elaborando el proceso del mezcal. Las personas que se dedican a la elaboración de mezcal se fijan en aquellos detalles, pequeños detalles que tienen que ser lo más preciso posible para que sea un mezcal de mejor calidad. Esta producción de mezcal artesanalmente lleva su tiempo y su esfuerzo para que sea un mezcal de excelente calidad. Bueno, así es como los científicos lo llaman hasta ahora. Y también porque he visto cómo se elabora. ¿Por qué el mezcal es la única bebida que no produce cruda o resaca, como lo conocen mayormente? Vamos a ver por qué. Recientemente los analistas, los especialistas han dicho que el mezcal es el único producto o la única bebida alcohólica que no produce resaca. ¿Y eso por qué? Pues porque debido a su composición molecular, que es 100% natural, esta se desintegra mayormente o más rápido en el cuerpo, sin causar algún daño, como lo hacen algunas otras bebidas o alguna otra bebida alcohólica. Si tú consumes otras bebidas diferentes al mezcal, estas obligan a tu hígado a desechar las toxinas. Entonces es cuando empiezan a perjudicar tu hígado. Incluso el presidente de la Asociación Pro Cultura del Mezcal ha dicho que de todos los licores y alcoholes que existen en el mundo, la cadena molecular más perfecta para el consumo humano son los mezcales mexicanos. Entonces, ese es por qué el mezcal no te da cruda. Porque debido a la consistencia, la formación molecular del mezcal es excelente y tu cuerpo puede desintegrarlo más rápido y sin causarte tanto daño. Por eso no te da cruda el mezcal. Ahora, pues vamos a ver, y te has de preguntarle, pero cuáles son, para muchos que no saben, pues cuáles son los estados que producen mezcal ahora. Bueno, vamos a iniciar por el primer estado. Los estados que actualmente producen bebidas, como es el mezcal, son los estados Oaxaca, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas. Son los estados que mayormente producen destilados de agave, o sea, mezcal. También hay otros factores que debemos tomar en cuenta para ver si el mezcal no te dé cruda. Obviamente tienes que ver la región donde está hecho, el estado donde se elaboró ese mezcal, o es el mezcal de manera artesanal. También tiene su clasificación, lo que es por el olor, por el sabor. Así puedes identificar un mezcal de otro. Pero, ojo, ojo, aquí hay un punto muy importante. Te voy a decir, el mezcal no te va a dar cruda si no lo mezclas con otros alcoholes o otros derivados. Si tú mezclas el mezcal, lo mezclas con la cerveza, con el tequila, con etcétera, con otras bebidas alcohólicas, sí te va a dar resaca o cruda, como mayormente lo conocen. Entonces, si tú tomas solamente el puro mezcal natural, no te va a dar cruda. Si lo mezclas, obviamente sí. Ojo ahí. Bueno, y ya que sabes que por qué el mezcal no te da cruda, ¿qué esperas? A disfrutar de un buen mezcal. Y sin preocuparte que vas a sufrir resaca al día siguiente. Bueno, gracias chicos por estar hasta aquí, por ver esta información tan valiosa. Y gracias por darle click a otro de mis videos. No se olviden de suscribirse, de comentar, compartir. Compartan este video para que me ayuden a mí a seguir creando contenido. Así que gracias, un saludo a todos los que me ven y nos vemos en un próximo video.